El gobierno de Quintana Roo, que encabeza Carlos Joaquín, trabaja para ampliar y fortalecer la capacidad de hospitales y agilizar los procesos de atención a la gente, al entrar en la etapa de dispersión comunitaria de COVID-19. Mediante la reconversión de la infraestructura se procuran suficientes camas y hospitales dedicados exclusivamente al COVID-19 para enfrentar en condiciones adecuadas la pandemia. Sin embargo, para evitar saturar la capacidad hospitalaria, Carlos Joaquín reforzó y extremó las medidas necesarias para desacelerar el proceso de contagio comunitario y proteger a la gente y a sus familiares. De acuerdo con la CESA, a la plantilla laboral en los últimos tres años se han incorporado a mil trabajadores de las áreas médicas y paramédicas para hacer un total de 5.785 trabajadores. En evaluación federal, caminando a la excelencia Quintana Roo, se ubica entre los seis mejores estados calificados al mejorar el desempeño general de los 31 programas prioritarios de salud. Ante la contingencia, el gobernador anunció seis líneas de acción prioritarias, de las cuales cuatro están destinadas a proteger a la gente y salvar vidas. La primera es proteger al personal que atiende en primera línea a toda la población como médicos, enfermeras, enfermeros, personal administrativo, policías y personas que realizan actividades esenciales. La segunda consiste en identificar y proteger a las personas más vulnerables que viven en Quintana Roo, adultos mayores y quienes tienen padecimientos como diabetes, hipertensión, obesidad y tabaquismo para que no salgan a contagiarse. La tercera se basa en la ampliación y el fortalecimiento de la capacidad hospitalaria mediante la reconversión de la infraestructura con suficientes camas y hospitales dedicados exclusivamente al COVID-19 para enfrentar en condiciones adecuadas la pandemia. Solo en Cancún habrá más de 300 camas disponibles y habrá espacios en terapia intensiva en el norte, en el centro y en el sur del estado. En la cuarta, el gobierno de Quintana Roo, a través de la Secretaría de Salud, de la que es titular Alejandra Aguirre Crespo, capacita a la plantilla de personal como médicos, enfermeras, enfermeros, afanadores, terapistas, laboratistas, químicos, paramédicos y personal de apoyo en el tratamiento de esta enfermedad y emprende acciones para contratar a más profesionales de la salud.